Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy, llego mañana si no llego hoy Le caigo mañana si no llego, me cuelo en la fila de la fama y me pego Yo sé que es difícil de hacer, pero me llevo el MVP cada vez que entro al juego Yo no cambio mi forma de ser, solo cambié mi manera de ver Le aposté todo a la music, todo a la musa y ya no tengo na' que perder La vida te cambia pa' bien, tienes cambio pa' haciéndome Todas las botellas de black y también, las que pichaba me tiran también Después se muerden cuando me ven, si no estaba no le llegue Estamos en despegue, ya no te me pegue Tenemos el bota en el muelle y nadie va a pararnos cuando lo navegue No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy, llego mañana si no llego hoy Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer Un cambio de planes, hizo que se me diera y logró que la gente me aclame Yo nunca pensé ser artista, me pongo a escribir y los punchlines parecen refranes Panas con rifles alemanes, que juegan la vida con tal de que ganes Me siguen imanes, cuando me peguen no llames